No deja de sorprendente esta querencia por mi asistencia a una inauguración. Me sorprende este súbito cariño hacia mi persona. El Ministerio ha estado magníficamente representado por la Secretaría de Estado, porque yo estaba en una cosa que se llama Consejo de Ministros, que se reúne cada martes por la mañana. En fin, claro que hay que hacer test. Y cuantos más mejor, y España hace muchos, muchos más que los restos de países europeos. Estamos en la banda alta. Y se tienen que hacer en base a una estrategia. Y se hacen en España, en todas partes, en base a la estrategia que acordaron los técnicos y que se acordó en el marzo de la ponencia de alertas. Y claro que hay que contarle a la gente, a la ciudadanía, la verdad. Y la verdad es que Europa tiene una estrategia de vacunación y los ciudadanos europeos tendrán las siete mejores vacunas disponibles en cuanto se empiecen a fabricar por parte de las compañías. Gracias. 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 Gracias.